Tu, no pico de gracia señor Alli en Dominicana me tiene loco Si vende compras, si vende compras Y tu estos monquitos Yo me bañe hoy Estas muchachas Eso es lo que se baila El de Yo Vivo Hay que terminar fuerte Y ya lo que quedo un mes Vamos arriba Para que se lleve esa vainita para allá Para allá para tu casa Para allá abajo A celebrar contigo Sabia que yo estoy pensando hacer una fiesta allá En la tarde así Envistar todos los tigres Envistar todos los tigres para allá Tati Namá me dijo No me dejes Yo te espiro Yo te espiro Tu estas mas cerca que Tati Por tu lo que me llevas a mi son tres bases robadas Yo llevo tres Yo llevo tres Y tu llevas seis Y por te voy yo Dime tú ¿Cuál te voy yo? Con la teceta yo me escondí Yo también Manohá Ponte el casco y la vaina Para que te rende Yo le dije a él Que si él daba un gi Que si él daba un gi Él le iba a usar la cadera mía La grande Para pichar un día Yo no hago canciones Hago irnos para que no caduquen Tati Namá Le dije Mirándome ¿Sabes lo que quieres? Tenemos un impacto cuando están en el tiempo Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá Yeah Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá Tati Namá